Queremos recibirlos en este primer encuentro. Ustedes nos han acompañado con mucha paciencia y nos han seguido en los encuentros virtuales. La Municipalidad de San Carlos Centro ha querido, de alguna forma, posicionar a la localidad y a la región a través de la creación de esta Escuela Virtual de Paisajismo que estamos lanzando este año a través de este curso. Porque hay una gran oportunidad laboral, un espacio laboral inmenso, no solamente en el ámbito municipal y comunal, sino también en el ámbito privado, con el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios a gran escala y que no son solamente en el cinturón de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé, sino que también ocurren en las ciudades más pequeñas y en las comunidades más pequeñas. Allí hay un espacio de trabajo enorme y nosotros, a través de esta gestión y gestiones cumplidas en otros gobiernos y por el conocimiento, digamos, con otros especialistas en el tema, sabemos que hay una necesidad de preparación del personal, ¿no es cierto?, Para que ustedes tengan una referencia geográfica, la única escuela de paisajismo que funciona como tal es la Escuela de Paisajismo, o mejor dicho, de Jarnería, de la ciudad de Rosario, que fue creada por Tais allá por 1914 o 16, ¿no es cierto? Y el centro norte de la provincia no tenemos una herramienta como esa para la preparación, la jerarquización y la formación de quienes realizan estas tareas. Acá vamos a cubrir, como ustedes saben, no solamente jardinería, no solamente paisajismo, sino que vamos a ver paredes verdes, hidroponía, vamos a ver instalación de equipos de río, es decir, vamos a transmitirle qué es lo que necesita saber el auxiliar para acompañar a su jefe o a su ingeniero o a su desarrollador en la concreción de un espacio verde y en todas las funciones y servicios que el espacio verde necesita para funcionar. Después de que el Intendente nos salude, no quiero olvidarme de agradecer la presencia de las empresas que también nos acompañan. Está el señor Singerling, Daniel, ¿no es así? Daniel Singerling, que nos acompaña con su enorme capacidad, digamos, de desarrollo, digamos, de este tipo de herramientas, el representante local de la firma. También están presentes chicos que pertenecen a viveros, digamos, que hacen trabajo de jardinería, como Duendes del Jardín, como Jardines del Litoral. Jardines del Litoral además nos ha aportado a las plantas que después vamos a trabajar con ustedes en un grupo para el reconocimiento de ellas. De manera que tenemos en este lugar una representación importante de lo que es la región. Galvez, hay gente de Paraná y tal vez me estoy olvidando de alguna localidad más, a Pereira, por supuesto. Pero bien, bienvenidos a todos. Después si dejé a alguien en el tintero, pido disculpas, lo vamos a aclarar. Lo dejo con el Intendente y después, en dos palabras, nos organizamos para la tarea. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Rubén. Bienvenidos a quienes visitan nuestra ciudad. Para nosotros es una satisfacción poder recibirlos. Como dijo Rubén a ese instante, tomamos la decisión de poder llevar adelante este curso, esta formación en jardinería y paisajismo, por la experiencia que fuimos recabando durante mucho tiempo, durante muchos años en lo que refiere a la materia. Como ustedes pueden observar, tenemos este jardín botánico presentado en perfectas condiciones. No como era su concepción original, que recién charlaba con el representante de Galvez, que tenía otro enfoque allá por el año 97, cuando se armó el jardín botánico. Pero bueno, después, durante los ocho años, hubo un dejo de este lugar, quienes estaban al frente de la gestión municipal. Y bueno, de a poco, después del 2015 hasta la fecha, se fue recuperando, se les fue dando otra impronta, otro enfoque. Pueden ver que en la parte central, por ejemplo, está todo lo que es referido a energías renovables. Entonces buscamos darle también participación a ese tipo de trabajos. Para nosotros es muy bueno poder contar con la presencia de todos ustedes, que puedan capacitarse, que puedan llevarse la mejor vista de nuestra ciudad, que este curso les pueda servir, porque esto es algo que también corresponde y tiene que hacer parte de un municipio. Por más que se intente decir o se intente plantear que el municipio o esta gestión puntualmente está permanentemente haciendo pavimento o viviendas o centros comunitarios, también es parte de esta gestión llevar adelante este tipo de actividades que tienen que ver con la capacitación en oficios. Porque tal vez más de uno de aquí, quienes están presentes, pueden utilizar esto como puntapié para una salida laboral o para seguir perfeccionándose a aquellos que ya lo vienen realizando. Entonces esto es algo que también forma parte de nuestra gestión de gobierno. No solamente lo que estaba dentro de la concepción que tenía que hacer un municipio, que era barrer las calles y juntar la basura, sino que de a poco le fuimos poniendo también otra impronta en todo lo que tiene que ver, como dije anteriormente, en las obras públicas, en pavimentación, en la construcción de viviendas, en el centro comunitario que hace muy pocos días inauguramos. En esto también, en todo lo que tiene que ver con lo cultural, con lo social, con la seguridad, con la salud. Estamos permanentemente trabajando y esto también es una muestra de ello. Ver esta cantidad de personas que hoy ya han reunido acá, es muy bueno, es muy satisfactorio y nos da la pauta de que estamos haciendo las cosas bien y que tuvimos una muy buena idea de poder implementar esto, cuando Rubén lo planteó hace un tiempo, de poder llevar adelante. Y tenemos también ideas para el futuro, así que ojalá que la podamos concretar. No me quiero extender mucho más, agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes que puedan utilizar, que puedan aprovechar este espacio para sacarse todas las dudas, para seguir aprendiendo, para perfeccionarse y ojalá que de aquí a un tiempo varios de ustedes puedan tener una salida laboral, un trabajo fijo en lo que respecta a la jardinería, al paisajismo. Así que de nuestro lado agradecer la presencia y a disposición para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias. 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 Gracias.